Bueno amigos, no sé si ustedes vieron esta noticia, que yo realmente no hablé de eso porque estuve bien ocupada, pero aquí me llegó de nuevo que Vicente Fernández causó polémica por besar a una joven en la boca y esas fotos circularon en las redes sociales, así que vamos a checarlo rapidito. Bueno amigos, supuestamente Doña Cuquita fue hospitalizada por ver las fotos que circularon en las redes sociales de Vicente besando a una chica en la boca, así como ustedes pueden ver este pedacito que tengo por aquí. Supuestamente circularon en las redes sociales la fotografía besándose en la boca a una chica más joven que él, siendo que el cantante está casado con Doña Cuquita, como ustedes saben Doña Cuquita es la esposa de Vicente. Pero ya saben que todas las cosas que muchos le preguntaron si la joven era la amante de gente y una suposición que se empezaron a decir, también en ocasiones Vicente Fernández ya ha sido captado besando también en la boca a sus seres queridos como Alejandro Fernández, como ustedes saben a los hijos él le da un beso en la boca porque así realmente los crió y todo eso. ¿Qué les parece a ustedes amigos? Vamos a checar ahorita las fotos rapidito. Bueno ahí está una de las fotos amigos donde circulan en las redes sociales Vicente Fernández besando a esa nena en la boca. Realmente no se sabe por qué o qué fue el motivo de ese beso. Aquí está otra besándola en el cachete. ¡Wow! ¿Qué es lo que piensan ustedes amigos? Y supuestamente Doña Cuquita por ver esa foto se fue hasta el hospital supuestamente. Pero espero que todo salga bien. Espero que Vicente Fernández realmente ya esté tranquilo.